La Escuela de la Magia 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 Algunas personas requieren de liposucciones, requieren de implantes, que va a ayudar a que su autoestima mejore y a que se sienta mejor. Pero usted no va a encontrar un médico que le diga, hombre, yo lo voy a llevar a que pierda 60 kilos. Hay personas que se mandan a colocar balón gástrico porque pesan 110, 140 kilos y es controlado por el médico. Pero cuando uno pesa mucho y pierde peso demasiado rápido, queda peor que como estaba. Claro, imagínese una persona que tiene 140 kilos, 120, 110 kilos y baja de peso 40 kilos en 3 meses, eso es posible. Queda pesando 80 kilos, ¿de acuerdo? Pero vaya y quítese la ropa. Imagínese el colgajo de piel que queda, no solamente en los brazos, en la cintura, en el estómago, en la entrepierna, en las nalgas. Entonces tiene un problema muy grave, bajar de peso demasiado rápido es un problema delicado. No todos los cuerpos generan la capacidad de absorber la piel y de lograr que la piel se pegue al músculo. O sea, todo tiene procesos, por favor. Muchas mujeres, yo bajo de peso y quiero bajar de peso y cuando se dan cuenta que bajaron demasiado de peso se llenaron de estrellas todo el cuerpo. La búsqueda del peso ideal es sentirse bien con usted mismo. Lo demás no importa, si a usted le aman, que le amen por lo que es. Dentro de nuestro medio vivimos dentro de un medio plástico, dentro de un medio muy superfluo, muy superficial, donde valoramos a las personas, o nos agradan las personas, de acuerdo por su físico y no por lo que hay. Obviamente uno debe cuidarse. Pero hombre, uno no puede ir hasta los extremos de la complacencia de los demás para ser aceptado. Si uno no se ama a sí mismo, nadie lo va a amar. Y esto va, y en los colegios, en las universidades, en los medios de televisión, que deberían colocar ciertos límites a la información que entregan, porque causan mucho malestar. La niña de 14, de 15 años, que le pide a su papá que por favor le regale unas prótesis para el busto y para la cola, porque se siente menos en el colegio. Porque la película de televisión de moda, dice que las niñas de esa forma, no sirven para nada. Todo ese tipo de situaciones genera problemas, daño en la familia, y nosotros no hacemos nada por ello. Los comentarios despectivos son la semilla de la anorexia. Cuando se habla con todas las personas que la viven, todas terminan en lo mismo. Fue un comentario de una amiga, fue un comentario de mi novio, fue un comentario de mi papá, fue un comentario del profesor de educación física. Oiga señorita, a ver si adelgaza que con lo gorda parece que fuera a rodar. Ese tipo de comentarios, son la semilla que hace que la persona comience a tener un autocastigo, tratando de verse completamente delgada para ser aceptada en el medio. Cuando se le coge fobia a la comida, no se le puede obligar a la persona a que coma. Hay que ir despacio, hay que revertir el problema. De la misma forma como empezó despacio, hay que revertirlo despacio. Lo primero que se debe hacer es quitarle los espejos a la persona anorexica. De esa forma no tiene una forma, no tiene una manera de autocalificarse si está gorda o está flaca. Como no me puedo calificar, no puedo tener una escala de lo que estoy haciendo. Número uno de eso, número dos, aislarla del medio, no importa que pierda un año lectivo, los papás tienen un concepto con eso tan absurdo. No, 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 es mejor que la niña termine, hombre ya no quedan sino tres meses. Sí, termine, puede morirse. Hombre, si yo tengo que sacar a mi hijo y que pierda un año lectivo, pues que pierda un año lectivo. De hecho, hoy en día el bachillerato sirve para tres cosas. De hecho, hoy en día la universidad sirve como para tres cosas también. Mañana me llaman, Omar, ¿cómo así lo que usted dice que el bachillerato no sirve? Ese es otro tema, mire, en este momento tenemos muchas personas profesionales que no han logrado hacer nada en su vida, no consiguen trabajo. O sea, no puedo, lo digo en el ánimo de colocar premisas y valores. Yo prefiero que mi hijo pierda dos años o mi hija pierda dos años de bachillerato a que se muera. El bachillerato como tal hoy no sirve. ¿Para qué sirve un bachillerato? Para entrar a la universidad. Y entro a la universidad, ya estudio una carrera y termino la carrera, ¿y qué hago si no consigo empleo? El bachillerato debería ir hasta cuarto nomás, bueno, hasta el grado séptimo. Del grado séptimo al grado once, una especialización, una tecnología, eso sí sirve. Pero un bachillerato académico, enseñémosle, démosle una tecnología, en lugar de que el SENA diga o dicte tecnologías de tres años, que sea obligatorio en todas las personas que están en séptimo, octavo, noveno, décimo y once, son cuatro años y sale como tecnólogo, eso sí sirve, a eso es que me refiero. Pero de lo contrario no.